En este cañadusal de la vereda comunero del municipio de Huetza fue donde la policía encontró a Miguel Ángel, quien era buscado por sus familiares al desaparecer de su vivienda. Conocimos el caso de Miguel Ángel Rincón, un joven que actualmente tiene 30 años de edad. Él es un paciente psiquiátrico y fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 26 de noviembre, cuando habría salido de su lugar de residencia en la vereda Onofre del municipio de Suaito. El joven de 30 años fue sacado por un uniformado cargado sobre su espalda debido al agotamiento que sufrió por las largas caminatas, más de 36 kilómetros desde su casa en el municipio de Suaita hasta este lugar. Lo va a alzar, lo va a llevar al hombro y lo va a llevar a sacar hasta allá y va a morir al médico. Tras ser sacado de la zona fue llevado a un centro médico para su valoración, donde se reencontró con su progenitora. Los policiales, alineados al proceso de transformación integral, con el fin de garantizar el mejoramiento del servicio de policía, realizaron esta valiosa labor humanitaria y lograron ubicar a la señora Zoila, madre de este joven en el municipio de Zipaquirá, quien se trasladó hasta el sitio donde fue encontrado su hijo, permitiendo el emotivo y feliz reencuentro. Agradezco mucho la labor tan inmensa que hicieron ellos desde el día sábado hasta el día de ayer. Yo le doy muchas gracias a estos dos ángeles y a la Policía de Santander por toda la colaboración que me dieron. Acción destacar a los uniformados de la Policía de Santander en el municipio de Huetza, que lograron encontrar a este joven y devolverlo a sus familiares en las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal! El carnet debes siempre llevar. Así de fácil y sin enredos extraños, busca ya las vacunas. ¡Es gratis! ¡Hazlo de una! Acércate a tu centro de salud más cercano. ¡Te esperamos! Alcaldía de Florida Blanca, Secretaría Local de Salud, Clínica Guane y Plan de Intervenciones Colectiva ASPIC.